Si te arranca el anillo que llevamos por dentro Si te quitan la treta y te cambian de cuantón No te tragues la pena porque no estamos muertos Llegaremos al tiempo Si te anclarán las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del inverno Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Si te abrazan las paredes, te abrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando el fin de la ahogación Que la vida son dos trastos y un dolor Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo de yo no lo se pueda amar Y de rindas te sientes a esperar Si te caes en el mar Si robaran el mar El país de los dueños Siempre queda el camino que te da la ahogación Si te caes en el mar Si te caes en el mar Si te arrimas en el mar Llegaremos al tiempo 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 Si te acabas rindiendo y disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. No llegaremos a tiempo, solo vuelen contigo. Si te acabas rindiendo y disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!